Es que esto es culpa suya. Ay, bueno, ya, ya, ya. Laura y yo nos vamos, pero todavía necesitamos a... Jimena. Dime. ¿Será que te puedo pedir un favor grandote? Lo que quieres. ¿Será que le puedes decir a alguien que nos lleve a Laura y a mí a la casa? ¿Qué pasó? Ay, problemas con mi papá. Ay, Cata, pero no se tiene que ir. Ay, tía, yo prefiero irme, ¿sí? Bueno, hagamos una cosa. La llevo, pero tú me cuentas todo lo que pasó en el camino, ¿ok? Listo, vale. Bueno, voy a avísarle a tu papá. No, no, no. ¿Y será que te puedo pedir otro favor? ¿Será que le puedes decir tú? ¿Tan grave fue la cosa? Ay, tía, porfa, ay, que sí, porfa, sí, porfa. Bueno, bueno, bueno. Gracias. Jimena, dime. Hay algo que deberías saber. ¿Qué? ¿Sabes quién es ese señor que está haciendo? ¿No? No. Es uno de los papás de las lolitas que saben la revista de Juan. ¿Y? Pues nada, que vino en ergúmeno a decirme que no, que no le gustaban esas fotos que están muy vulgares. Pues sí, son medio vulgares. Tiene razón. Pero ese no es el problema. Mira, si hay algún problema que lo solucionen papá e hija. Hasta donde tengo entendido, nosotros tenemos permisos firmados por todos los padres. Pero es que ese es el punto. Oye, mira, que él dice que nunca firmó nada y que por supuesto jamás hubiera dado un permiso para que su hija saliera así en la revista. Bueno, típico, no es la primera vez que pasa. Los señores sirvan los permisos para sus muchachitas y apenas ven que no salen vestidas como monjas, entonces quiere cambiar las condiciones del contrato. Bueno, yo no sé, pero a mí me parece que lo mínimo es que revisemos los permisos nosotros. Y lo vamos a hacer pero no ahora, al menos presionadas por un papá indignado. Bueno, ¿y yo qué hago para quitarme el ensino? Dime que vamos a hacer todo lo posible, todo lo que esté al alcance de nuestras manos para solucionarles su inquietud. ¿Y eso significa? Nada, pero suena a la invisibilidad. ¡Alejo! ¿Y qué le parecieron las fotos, doña Antonieta? Prefiero no hablar al respecto. ¿Por qué? Ay, porque en mis tiempos las cosas no eran para ponerle tantas arandelas y hacerla interesante. Pero usted las aprobó, ¿no? Sí, ya lo sé, pero prefiero las épocas pasadas. Yo estoy de acuerdo con usted. Es que según parece hoy en día las revistas las hacen para mirar y no para leer. Bueno, pues sí, Juana, pero desgraciadamente si no nos adaptamos, entonces la competencia nos vuelve chicoca. Buenas noches. Hola, Juan. ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí? Ringo, Juan. Felicitaciones. Gracias. Nos contaron que es una niña, ¿no? Sí, sí, preciosísima. Estoy aquí porque es un regalito de Ana María, mamá. ¿Y no se supone que debería estar con ellas? Sí, Juanita, pero resulta que mi querida esposa prefirió que yo estuviera aquí. ¿Contenta? Permiso, voy a seguir saludando. A mi gente. Sigue, sigue. Juana, ¿usted no se ha dado cuenta que a veces la gente no está preparada para sus comentarios? ¿Y cuál es el problema? Si es que los hace soy yo. Sí, pero es que usted se pasa de imprudente, mujer. Siempre he sido así. Yo sé, eso no es el punto, Juana. ¿Cuál es el punto? Si era una de las cosas que a usted más le gustaban de mí. El punto es que ya no me parece tan divertido. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Uy, Ringo. No es para preocuparlo, pero me parece que usted acaba de perder muchos puntos con nuestra editora estrella. Salud. Bueno, nosotras nos vamos. No me parece justo que tengas que irte simplemente porque Catalina no tiene quien la lleve. Bueno, discútenla en la casa y por mí no te preocupes. ¿Y nosotros hablamos en la casa? Sí, señor. No me grites. Alejandro, yo no sé qué habrá pasado ante ustedes dos, pero no me gusta que se traten tan duro y que tú seas tan irónico. La niña, perdida de la niña, hace dos semanas, sabe, y no me había dicho nada. Seguramente tenían miedo de tu reacción. ¿Reacción de qué? El obro urtaneta, ¿verdad? Llevo convenciéndolas de que soy una persona accesible, soy una persona comprensiva. ¿Y lo fuiste ahora? No, me dijo mentiras. Bueno, que no hagan las cosas más grandes de lo que son. Sí, sí, Catalina cometió un error, pero tú no tienes por qué ponerte como el pata gruñón, sino darle una lección de vida, ser más comprensivo, acercarte a ella, buscar la causa del problema y ver cómo lo solucionan entre los dos. Ya, no sé nada. ¿Para dónde vas? Ya, no sé nada. No sé, a pensar. No hay gente aquí. Sí, hay gente, no importa, Juan, ya llegó que se va a cargar. ¿Qué? ¿Qué pasó con el señor ese? No, pues ya hablé con él y ya está más tranquilo. Bueno, me voy. ¿Puedo ir contigo? No, gracias. ¿Sabes qué? Más bien, ¿por qué no hablas con Alejandro y lo animas un poco? Catarina perdió el año y él está, este... ¿Y dónde está? Bueno, pues sí, no creo. Chao, chao. ¿Sabes qué es lo que más extraño?